Reflexión Parashah Hare Mot ¿A quién descubrimos su desnudez? Cuando la Torah menciona la frase No descubrirás la desnudez de... Se está refiriendo a no tener relaciones sexuales con una persona específica pues se trata de conductas inapropiadas que conducen a impureza y pecado. Las relaciones sexuales no permitidas siempre han sido un tema quizá controversial no porque los textos sagrados así lo consideren sino porque el ser humano mismo se ha encargado, con su conducta pecaminosa de desvirtuar lo que el Eterno ha expresado como su santa y perfecta voluntad. Lo bueno es bueno y lo malo es malo independientemente de la forma como se quiera disfrazar esta verdad. El mundo ha establecido sus propias reglas de conducta sin tener en cuenta que aquel que nos creó estableció para nosotros las más altas normas de vida pero muchas veces escogemos ir en una dirección diferente. Lo anterior es claro para quienes todavía poseen el deseo de aferrarse a los principios éticos que aún mantienen a la actual sociedad viva. Sin embargo, es importante anotar que todo esto no solo aplica en sentido literal sino muy especialmente en el espiritual. Veamos cómo es esto. Una persona cuando es puesta en ridículo por alguna falta que ha cometido se siente desnuda espiritualmente. Su alma no tiene cómo encontrar resguardo. Pues bien, cuando alguien propicia el que otra persona quede en ridículo delante de los demás es como si hubiera descubierto su desnudez espiritualmente. Y esto nos lleva a meditar una vez más en el pecado de Lashon Ará. Un chisme ocasiona que una persona pueda sentir su alma incompleta, desnudez. Es bueno decir en este momento que, por ejemplo, no está prohibido descubrir la desnudez de la esposa pero en el caso que estamos mencionando es aún más grave que todos los demás. La desnudez está asociada con la vergüenza y es esta la que no debemos propiciar en las demás personas pues es una conducta que sin lugar a dudas cada uno de nosotros rechazaría si fuéramos objeto de tal eventualidad. Por ello, la invitación es a que guardemos nuestra alma evitando hacer caer en vergüenza a nuestro prójimo sabiendo que de alguna forma ello es aprobado por el cielo. Shabbat shalom.